Hola, ¿cómo están? Soy Nidia Aguilar de Mi Vídeo Un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar un peruanísimo pisco sauer. Pero esta vez la que va a cocinar o la que lo va a preparar no soy yo, para eso tenemos un invitado especial el día de hoy. Les presento a Luis Felipe, mi esposo, él es experto haciendo pisco sauer. Bueno, no sé si experto, pero hago de vez en cuando. Nos encanta sobre todo los domingos que cocinamos juntos, él me prepara un pisco sauer, un chilicano, últimamente un yin, y con eso mientras vamos cocinando, vamos tomando y vamos agarrándole más sazón al día. Así que bueno, Felipe, el bar es tuyo. Bueno, como es domingo de almuerzo, vamos a preparar un aperitivo con un pisco sauer. A nosotros nos gusta el pisco sauer que no sea dulce, o sea, seco le llaman en algunos sitios. Entonces nuestra medida es 3-1-1. 3 de pisco, 1 de limón y 1 de jarabe de goma. Yo le pongo además un cachito más de jarabe de goma. 3-1-1 y un poquitito más de jarabe de goma. Bueno, entonces empecemos. Vamos con las tres medidas de pisco, como en garrafa, es un poco difícil a veces de servir. Le encanta comprar el pisco en garrafa. La verdad que el pisco que hemos encontrado es buenísimo. Nuestro amigo Alfonso nos lo compra en Ica y nos lo trae, a veces nos hace el favorcito. Gracias, Alfonso. ¿Qué haríamos sin ti? Siempre es la discusión o la duda de qué pisco se debe usar para el pisco sauer. Creo que los más puristas siempre dicen que hay que usar pisco quebranta. En este caso estamos usando pisco quebranta. Pero en realidad hay que usar el pisco que a uno le guste. En algunos momentos te provocará un pisco sauer con pisco quebranta. En algunos momentos te provocará un pisco sauer con torontel, con acholado o con lo que tengas a la mano. No vamos a dejar de hacer pisco sauer solamente porque no tienen pisco quebranta. En este caso Alfonso que es de Ica y cuando se va él nos trae. Hemos encontrado una bodega que es buenísima, que es Cholo Matías y ya ese es nuestro pisco favorito. Entonces ya pusimos las tres medidas de pisco. Ahora vamos a poner una medida de limón. Ya tenemos acá el limón exprimido. El limón tiene que ser exprimido en el momento porque si no comienza a tomar un saborcito medio agua. Y finalmente una medida de jarabe de goma. El jarabe de goma es como un almíbar, como un sainu, que es de azúcar y agua. Acá como en el Perú hacemos bastante pisco sauer y lo usamos bastante, entonces ya viene embotellado. Ya en el supermercado lo compramos. Entonces le hemos echado una medida y yo le echo siempre un poquitito más. Y ahí tenemos nuestra mezcla de 3-1-1. A los que les gusta más dulce, normalmente la medida es 3-2-1. O sea, 3 de pisco, 2 de jarabe y 1 de limón. En nuestro caso, 3-1-1. Y acá le voy a poner hielo. Es bien importante el pisco de agua para hacerlo bien, bien frío. Como no teníamos el pisco en el congelador, le meto hielo que solamente es para que enfríe la mezcla al momento de hacer el batido, digamos, ¿no? De batirlo. No lo vamos a servir con hielo. Es solamente para bajarle la temperatura a los líquidos. Como esto se congela, esta coctelera se congela, uso esto de aquí. En este caso lo hago con coctelera porque solamente vamos a hacer dos vasos de pisco de agua. Cuando tenemos reuniones y hacemos pisco de agua para bastante gente, ya usamos la licuadora. Esto lo voy a hacer así para que siga tomando temperatura, para que siga reduciendo la temperatura. Con el pisco de agua se debe tomar bien frío, ¿no? Un pisco de agua que está a temperatura ambiente cambia de sabor, ¿no? El sabor ya no es tan frío. Tiene que estar bien frío. Y la gracia también es que el hielo no se llegue a derretir porque si no va a aguar el pisco de agua. Ahora va a ser más suavecito, pero no hay idea porque después ya no va a tener el sabor al pisco. Listo. Y ahora lo último para que salga espuma se le mete media clara, ¿no? Estamos poniendo media clara para este tamaño de pisco sabor. Ojo, la clara, dale dale, la clara está cruda. Entonces es importante que antes de que ustedes saquen la clara en el huevo, laven el huevo. Lo lavan muy, muy bien para poder evitar cualquier bacteria que libera. Lo lavan bien y entonces recién lo podemos usar. Entonces ahora estamos poniendo aquí el batido de nuevo para sacarle espuma. La clara lo que hace es sacar el espuma al pisco sabor. ¿Están listos para servir? Yo soy lista para tomar. Voy a poner así para que no caigan hielos, pero sí quiero que caiga espuma. Entonces no puedo usar el colador que tiene esta coctelera. Listo. Y así tenemos un pisco sabor rapidísimo en coctelera. No es complicado, es facilísimo. Otra cosita. Algunas personas le ponen... Amargo de angostura. Amargo de angostura en las gotitas le da un toquecito amargo y aparte le da color. Lo que nunca deben hacer es echarle canela, por favor. No sé por qué hay gente que al no tener amargo de angostura le ponen canela y malora todo el trago. Yo me agarro más hielo. Salud. 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 Salud.